Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre BabyHCoin y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la última propuesta que han realizado en el día de hoy los desarrolladores del token para realizar quemas del token, quemas masivas que como ya hemos visto anteriormente se habían quemado la última quema, que esto fue hace más, hace bastante tiempo, no sé si fue por el mes de mayo o junio quemaron como unos 54 millones y a raíz de esa última quema pues ya no volvimos a ver más quemas y de hecho pues ayer hice un vídeo, hice un directo más bien, en el cual pues estuvimos hablando y hablé del BabyHCoin y lo comenté, de hecho en ese directo dijimos que BabyHCoin pues se había tirado mucho tiempo sin realizar esas quemas masivas y que se estaban haciendo esas quemas independientes por otras cuentas, y fijaros que justamente al día siguiente que estamos al día de hoy pues viene esa nueva propuesta por dos creadores en la cual se pide que votemos para que se puedan realizar quemas mensuales y de esta manera pues poder hacer el token más escaso y de esa forma pues también podemos llamar la atención de otros inversores, al ser un token más escaso pues también llama la atención pero vamos a ver también que es lo que han dicho los desarrolladores justamente después de haber creado esa propuesta parece ser que ha recibido muchas quejas y por eso han propuesto esas quemas mensuales y vamos a ver que lo que han dicho porque dicen que no va a subir el valor del token pero antes vamos a ir con el precio que actualmente está en neutro, está subiendo un 0%, realmente no está ni subiendo ni bajando un 0%, un 0,02% no es nada nos encontramos en los 1.148 y actualmente pues el token se encuentra pues estancado ¿no? fijaros que de los 1.100 no ha variado el precio, lo mínimo que ha alcanzado ha sido los 1.069 pero fijaros que lo máximo ha estado en los 1.180 o sea que realmente un progreso de 100 puntos que no tiene gran volatilidad ¿no? por ahora el precio no tiene esa gran recuperación que necesitamos pero obviamente al mismo no es solamente el BBH coin sino también el resto del mercado y de hecho pues diría yo que es uno de los tokens que menos ha caído en comparación con el resto del mercado aunque sí que es verdad que si nos fijamos aquí justo hace una semana pues el precio estaba en los 1.500 y ahora estamos en los 1.150 o sea que realmente hemos caído unos 300-400 puntos que es pérdida ¿vale? o sea ha caído pero también verdad que ha habido otras criptos, otros tokens que han caído más de hecho pues aquí en este punto mínimo en los 1.066 ha llegado a perder los 500 puntos ¿no? para que aquí el máximo ha estado en los 1.520 aproximadamente pues unos 500 puntos lo que se ha perdido del BBH coin así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias si eres nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad deja tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario con el hashtag BBH coin bueno vamos a ver que lo que ha pasado esto en lo secundario primero vamos a ir con este tweet que justamente se puso hoy a las 3 de la tarde hora española y nos han dicho lo siguiente dice ¿quieres quemaduras mensuales? una nueva propuesta central para traer de vuelta las quemaduras mensuales está en vivo vota ahora y si entramos en esa página web para realizar esa votación pues aquí tenemos que básicamente el 100% está votando así ¿vale? pero es normal ¿no? 50 trillones creo que es lo que se va a llegar a quemar ¿vale? 550 trillones perdón 550 trillones ¿vale? de BBH coin fijaros la votación esta se inició el 14 de noviembre justamente hoy a las 3 de la tarde y daros cuenta de que el 100% prácticamente está votando así entonces claro ¿qué es lo que ha dicho después BBH coin? dice lo menos vamos a ver lo que pone aquí dice podemos traer de vuelta las quemaduras mensuales sin embargo no sería en forma de fichas de tesoría de que se usan las recompensas agrícolas las quemaduras no serán de la misma magnitud que antes ya que necesitamos las fichas de tesorería para las recompensas agrícolas nosotros ¿vale? un cuatrillón con un nuestra próxima quema sería aproximadamente de un cuatrillón con un valor aproximado de un millón de dólares bueno realmente poco se va a quemar un cuatrillón por lo que pone aquí o sea yo pensaba que eran 550 trillones pero aquí lo que pone es un cuatrillón lo que se va a quemar es la siguiente quema ¿vale? que sería un millón pero claro hemos visto antes que han quemado bastante más 50 cuatrillón en la última por ejemplo o un cuatrillón pues bueno al fin y al cabo también se agradece que se haga esta quema ¿qué es lo que han dicho justamente después? aquí tenemos este tuit en el cual dicen que la mayoría no entiende cómo funciona la criptografía para que usted gane 100 dólares alguien más normalmente tuvo que perder esos 100 alguien comparación el precio el precio sube alguien vende 100 dólares que es el precio baja quemar no soluciona esto a ver realmente esto no tiene bueno sí es verdad y también no es verdad porque un token cuando es escaso cuando tiene mucho suministro y lo vamos escaseando o sea quemando los tokens se va a revalorizar por regla de 3 se tiene que revalorizar al haber menos cantidad en venta el precio sube ¿vale? y también daros cuenta de que cuando un token tiene pocos tokens en circulación llama más la atención de los inversionistas no con un token que tiene pues una cantidad exagerada de tokens en circulación o sea esto también tiene que ver mucho bueno lo que han dicho ellos pues tiene un poco de sentido pero a la vez no tiene razón porque no es así ¿no? o sea cuanto menos tokens hayan en circulación más va a valer y además va a traer también la atención de nuevos inversionistas así que esto es lo que han dicho los desarrolladores por si alguno quiere votar pues ahí tiene la página web se mete aquí lo tendrán en el twitter oficial de BBH coin y ahí puede votar ya os digo que esto va a salir porque 100% está votando a que sí ¿qué más tenemos aquí? en cuanto a holders 1.637.000 es el punto máximo que tenemos actualmente en cuanto al número de holders este número no para de subir la verdad es que está alcanzando números bastante grandes se está agrandando cada vez más la comunidad y muy importante también que siga habiendo holders dentro del BBH coin así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!